¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Unboxing, Let's Build y Review. En esta ocasión es para el set de LEGO Ninjago número 71721, Skull Sorcerer's Dragon, el dragón del hechicero calavera. El set contiene 1016 piezas, entre las cuales incluyen 6 minifiguras. Entonces, está recomendado para edades de 9 años en adelante. Y como pueden ver, pues es uno de los sets insignia, digamos, de la última temporada de Ninjago. La verdad ya perdí la cuenta, no le decía la 11 o la 12 o la 13 o dónde andemos ya, pero es de la última temporada. Pero pues tenemos aquí a este dragón y como cabría esperar, dado el conteo de piezas, pues es un dragón bastante grande. Sí. Y bueno, vemos aquí al frente de la caja. Entonces podemos ver las cosas más o menos completas. Y lamentablemente por el ángulo en el que tiene que estar la cámara, pues se ven un poco los reflejos de la luz. Pero bueno, aún así podemos apreciar mayormente lo que trae la caja, ¿no? Aquí vemos obviamente a este dragón, que parece ser un dragón como esquelético, con un poco de armadura en la parte de arriba, eso sí, pero mayormente hecho como de hueso. Me imagino que eso es lo que se supone que ayudar a entender, que está hecho como de hueso. Bueno, también tenemos aquí a las 6 minifiguras. Ahorita, bueno, por ahí dice que quizás son 7, pero bueno, los 6 personajes, pues digamos, tenemos aquí en estas como plataformas de juego, aquí viene la indicación de que hay una experiencia de juego incluida. Aquí este vato, que me imagino que pues es el Skull Sorcerer, el hechicero calavera. Y pues sí, eso es lo que tenemos aquí en la parte de enfrente. Volteamos la caja. Ok, ahí tenemos la parte de atrás de la caja. Vemos nuevamente, pues los mismos componentes de set, ya en un entorno un poco más realista, ¿no? Vemos al dragón ahí ya completamente en el suelo. Aquí vemos, de hecho, una bastante buena comparación de su escala junto a una minifigura. Que bueno, aquí abajo como que se nos intenta explicar en lo que consiste el juego. Yo la verdad no entiendo absolutamente nada. O sea, al parecer estos como nuevos trompos de Spingitsu también funcionan más o menos como si fueran dados. Entonces pues hay que girar al vato en su trompo de Spingitsu para ver cuánto va a avanzar o qué acciones va a tomar y cosas así, ¿no? O sea, el objetivo es avanzar hasta conseguir esta espada. No recuerdo ahorita el nombre de la espada. Creo que es la Ivory Blade of Deliverance. Algo así como la espada de marfil de la salvación o de la liberación. Es una espada con un nombre súper dramático, ¿no? Vemos aquí que el dragón tiene estas como torretitas en las cuales lanza estas piezas negras, estos tiles redondos de uno por uno. Creo que esas pueden lanzar hasta tres. No sé si sea a fuerzas al mismo tiempo o uno por uno, pero pues tiene esas piezas incluidas. Y vemos que si le abrimos las costillas, avienta esta pieza como de cristal verde y salen ahí unas arañas y alimañas por el estilo, ¿no? Entonces, pues sí, ya tenemos eso ahí. Vamos a proceder a abrir el set de una vez para empezarlo a armar y todo eso. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Muy bien, y ahora sí ya tenemos este set completamente armado. Ya también me tomé un tiempecito para reacomodar la toma y que todo pudiera verse en pantalla. Entonces pues vamos a empezar a verlo, a revisarlo, porque pues hay bastante que ver. Empezando, como de costumbre, con las piezas adicionales. Bastantes, hasta eso. Bueno, comparados con otros sets de tamaños similares. Creo que este se tiene un buen surtido de piezas adicionales. Nada muy especial o particular. O sea, tenemos algunas piezas de armas, púas, huesos, cosas así. Tenemos, por ejemplo, estas que me agradaron a mí bastante. Estas como flamitas en color verde. Tenemos esa, tenemos estas piezas, estos tiles o mosaiquitos en forma de corazón en plástico dorado. Tenemos también esta pieza. No sé si esta pieza sea nueva o qué onda. Es básicamente un machete que se utiliza para armar el arma de Kai. Y pues ir ahí en fuera, pues lo normal, piezas uno por uno. Algunas piezas pequeñas de Technic. Estos tiles negros que se utilizan para la munición de los cañones del dragón. Y así, ¿no? También esta pieza, básicamente es un stud con una barra a un lado. Bastante útil. Y pues ya, ¿no? Es lo que tenemos en cuanto a piezas adicionales aquí en el set. Así que vamos a sacarlas del cuadro de una vez. Adicional a eso, tenemos también el separador de piezas. En este verde como turquesa. Como un turquesa oscuro, profundo. Bastante bien. Ya hemos visto de estos bastantes veces. En este color, en el más tradicional naranja. Entonces, pues sí, ¿no? Eso es todo. Ahora, en cuanto a las minifiguras. Entonces, vamos a empezar con los villanos. Primera con esto. Esto es un Awakened Warrior. O un guerrero despertado. Y está bastante bien. Me gustan bastante estas minifiguras. Creo que tenía ya bastante tiempo que no tenía yo una minifigura construida de esta forma. O sea, con las piezas como de esqueleto. En especial, no en este color negro, ¿no? O sea, un esqueleto completamente negro. Salvo el rostro. Y creo que está bastante bien. Traen una katana normal, emplateado. Tienen ahí su rostro, como ven, impreso en verde. No está moldeado en dos plásticos. Nada más es la pieza negra con impresión verde encima. Ahí tenemos su casco. Con un hueso negro. Lo pueden ver bastante bien. Entonces, pues sí, tenemos estas dos. Esta figura es la misma cosa. Como ven, son idénticas la una a la otra, ¿no? Entonces, no nos entretenemos mucho en ellas. Tenemos aquí también a este compadre, que es el titular Hechicero Calavera. Skull Sorcerer. Y también me agrada bastante esta figura. O sea, su impresión en el pecho y en la pieza de la falda. Vemos que no están perfectamente bien alineadas, lamentablemente. Pero aún así, la calidad de la impresión es bastante buena, ¿no? Vemos que tal vez al amarillo, como es costumbre ya, le haya faltado un poquito de opacidad. Pero ahí en fuera se ve perfecto, se ve bastante bien. Vemos ahí que tiene en el pecho ese como triskelion, del cual van amarradas algunas otras cuerdas. Unas tiras de tela con esta fuente de Ninjago. Después estaré viendo qué es lo que dicen realmente. Si es que alguien no me lo dice antes en los comentarios. Trae esta calavera. También es el mismo molde que el de las minifiguras. Nada más que esta viene en este color verde. Con impresión en negro y en blanco. Muy bien aplicada también la impresión ahí. Bueno, ahí ven su rostro. Es una máscara. El sombrero y la máscara son una sola pieza. Me parece que está moldeada en dos plásticos, en blanco y negro. Ahí se puede ver. Y es una pieza excelente. Me gusta un montón esta máscara con ese sombrero. Y si removemos la pieza, tenemos ahí abajo su rostro. Un rostro enojado, pues algo reminiscente de unagami, creo. Se llamaba este como emperador digital de la temporada pasada. Entonces se parece bastante, pero obviamente menos digital. Más como un Oni. Tiene alas. Podemos ver ahí la impresión que tiene en la espalda. Básicamente continúa nada más el patrón que hay por enfrente, ¿no? Pero nuevamente el detalle es bastante bueno. Vamos a armarlo. Y ahí lo vamos a dejar mientras. Ahorita no se ve por la lala, pero ahí está. Y ya. Ahora vamos con los ninjas. Vamos a empezar aquí con Nia. A Nia la tengo ahorita en este, que es el trompo de Spinjitsu, que sirve para el juego con la cosa esta. Ahorita vamos a ver qué anda con eso. Pues sí, saquemos la minifigura de ahí. Una bastante buena figura, creo yo. No es mi favorita esta versión de los ninjas. Es decir, en cuanto a detalle, en cuanto a calidad, son bastante buenas. Vemos ahí la impresión en varios tonos de gris. plateado metálico con algo de azul encima. Este color arena oscuro por debajo. Vemos que en la pierna continúa esa impresión. Tiene aquí como un faldón también de armadura debajo de la cinta azul. Aquí sí está bastante bien alineada la impresión del torso con la cadera y las piernas. Este escudo con un motivo ahí como de dragón en color plateado con impresión encima. también en grises, metálicos y negro. Tiene que sostener igual con la mano chiquita, pero pues bueno. Entonces tenemos eso. Este casco es también una pieza moldeada en dos plásticos, que es el plateado metálico y el gris metálico oscuro. Esta pieza, para que vean si me gusta, tal vez no para los ninjas, pero la pieza como tal es muy buena. Tenemos debajo a Nia, su rostro con su típico lunar, una expresión sonriente por delante y una expresión como preparada o confiada del otro lado. Y por debajo de eso tenemos esta pieza de armadura con nada más una hombrera y pues en el caso de Nia nada más es la armadura ahí. Y por detrás pues la impresión sigue el mismo patrón que el de adelante, ¿no? Vemos que tienen este, estéticamente tienen ahora más el tema de una armadura más como medieval, un poco más occidental, pero pues obviamente con ciertos toques orientales, ¿no? O sea, en lo que a Nia ser fiel, pues. Y está bien la minifigura. Vemos que tiene un brazo plateado y uno en color arena oscuro. El color del plástico base del resto de la minifigura es el gris metálico oscuro. Tenemos también a Kai y a Jay. Ellos vienen en esta como plataforma que trae varios componentes, ¿no? Vamos a quitar ahí un momento para verla. Ambas son idénticas. Entonces trae este como contador de vidas. Esto sirve para durante el juego, cada que tu personaje pierda una vida, pues simplemente se baja un contador, ¿no? Y tiene tres vidas disponibles cada uno por default. Esta caja aquí es como para dejar las armas de los ninjas. Entonces, la minifigura de Jay como tal es bastante buena. El diseño gráfico de esta figura me gusta un poco más que el de Nia, ¿no? La armadura está un poco más elaborada, no necesariamente más ornamentada. Solo creo que me gusta un poco más, ¿no? Bueno, vemos que bajo la armadura pues trae su gui normal, su gui de entrenamiento. Vemos que también tiene un brazo en plateado y el otro en azul. Como arma trae esta como masa. Trae la misma pieza de armadura que Nia. De hecho, todos traen la misma pieza, nada más que en plateado o en dorado. El mismo escudo que Nia también. Con el mismo motivo dragonil. No sé si sea una palabra. Jay tiene su típica expresión en ambos lados. O sea, esta expresión sonriente, esta expresión enojada, disgustada. Es la misma que hemos visto un montón de veces. Él en la armadura trae un clip también para poder guardar su arma. Más bien su escudo, supongo, porque llevar esto colgando de la espalda parece una pésima idea. Y por detrás, pues igual, ¿no? Nada más continúa su armadura. Y ahí está Jay. Él, a diferencia de los otros dos ninjas, trae una armadura dorada. Aquí en el escudo, en lugar de traer un dragón, trae una especie de león. De ahí en fuera, su impresión en el pecho. Vemos que sigue con ese motivo como del dorado. Esto probablemente también sea un león, pero este sí parece más un dragón que el del escudo. Pero pues quién sabe, ¿no? Trae esta arma que es, en lugar de su katana o espada regular, trae este como machete en un mango de oro. O sea, no sé bien qué onda, de qué vaya esa cuestión, pero está bien, ¿no? Bueno, vemos que también, él, de hecho, trae creo que menos armadura proporcionalmente. Trae ese peto dorado y debajo nada más trae su gui normal, ¿no? Ahí nuevamente la impresión de las piernas y el torso. Se alinea bastante bien, aunque no perfectamente, pero yo creo que hace un muy buen trabajo de todas formas. Y pues sí, ya vemos que también esta pieza está, el detalle metálico ahora está en dorado, el resto es rojo. Las expresiones de Kai también son las que llevamos ya algunos años viendo. Ahí sí, no hay ninguna sorpresa. También tiene un clip en la espalda para su arma. Y ahí en la espalda, pues nada más el arnés del peto que trae por enfrente, ¿no? Tenemos ahora esta cuestión, este que es como el escenario, la plataforma de juego. Afortunadamente, el set sí trae instrucciones que te indican cómo jugar. Trae este como póster en el que te indica cuáles son los sets, los cuatro sets de esta temporada que traen estos, pues estos como tableros, digamos, por decirlo de alguna forma. Y trae acá en formato de póster con una especie de tablero completo. No sé exactamente como cuál sea la utilidad de esto. No sé si para esto ya sea necesario como descargar instrucciones en línea o algo así. Pero aquí lo importante es que trae las instrucciones, por lo menos las instrucciones básicas las trae aquí, ¿no? Y aquí se te explica que pones a uno de los tipos malos y a un tipo bueno en un punto de... En este que vaya a ser un punto de combate al tipo malo y al tipo bueno en el punto de salida. Entonces vas rodando el trompo de Spingitsu o esta cosa. Y dependiendo de cómo caiga, vas a ir avanzando hasta que llegues al punto de combate, o sea, donde está este sujeto. Ya que si llegas ahí, vuelves a girar esta cosa. Y ahí dependiendo de si cae en corazón o en calavera, es si ganas o pierdes contra este sujeto. Si pierdes, se te baja un contador de corazón y se vuelve a repetir hasta que lo derrotes. Aquí lo que no entiendo exactamente es esta cuestión de cuando llegas a estas cosas con el espiral. No sé si haya que girar también el dado para avanzar o si solo se haga como en específico. O sea, por ejemplo, me imagino que supongando, ¿no? Bueno, pones aquí a un sujeto de estos, o acá, no sé, y tú tienes aquí a tu sujeto bueno, ¿no? En la línea de salida. Entonces avanzas. Por ejemplo, si avanzas tres, me imagino que es uno, dos, tres, y pasas directo a combate. Pero si avanzas dos, caes aquí y esta cosa te lleva, en lugar de llevarte al combate, te lleva acá, a esta zona, donde está aquí la estatua. Y acá hay otro punto de combate. O sea, básicamente, aquí tienes que derrotar. O sea, vas a pelear sí o sí, por lo menos con uno de estos sujetos, para poder llegar al final, que es donde está la espada esa del marfil mágico. A grosso modo es como funciona el juego, ¿no? No me voy a poner ahorita a jugarlo aquí porque no tengo todo el día. Pero así es a grosso modo como funciona esto, ¿no? Y les digo, creo que, o sea, para los niños está bastante padre que el set tenga este elemento interactivo bastante interesante, ¿no? Esta cosa, como vieron, hace, tiene algunas gracias, esta cosa, aparte de simplemente estar armada. Vemos aquí algunas de estas cosas se pueden mover. Esto también sirve para poderlo implementar con los otros tableros que vienen en los otros sets. Entonces está bastante bien aquí mediante estas bisagras y estos clips. Tenemos aquí esta pieza, como les decía, tiene este símbolo de la espiral, que cuando caes en ella lo que hace es, básicamente, te saltas a este sujeto y vas a caer acá. Cuando caes aquí, tenemos aquí esta estatua que es una especie de séptima minifigura, no oficial. Ahorita se las enseño también a detalle. El punto es que cuando caes aquí, tiene este mecanismo hecho con un poco de technique, que básicamente al presionar aquí, casi a la más mínima presión, la estatua se cae. Y como la señora, que es la estatua, trae un hecha, pues al momento en que haces eso, pues básicamente te está atacando, ¿no?, una estatua. Entonces me imagino que eso te quita un punto de vida. Por ejemplo, hablando de puntos de vida, acá atrás, acá en esta sección, vemos que ya después de que derrotas a un sujeto, puedes acceder a este cristal azul. No sé si sirva de algo, si solo sea adorno. Y aquí tienes una vida adicional. Entonces este contador lo puedes quitar aquí y ponerlo acá para tener una vida extra, en caso de que de pleno te haya ido súper mal con este sujeto. Es una figura toda gris porque es una estatua, entonces es gris. Tiene esta hacha, esta alabarda se llaman, creo, estas hachas que están como en una lanza. Un escudo bastante simple, sin diseño alguno, nada más un estudo ahí libre. Esta armadura que llenó su pieza de cabello con un chongo. O sea, es una señora con hacha y escudo, ¿no? Probablemente represente alguna deidad de algún tipo o algo así. Pero pues si no es una señora y se cae y te mata por accidente. Entonces ya al final de todo este laberinto tenemos lo que me imagino que es como el premio o algo así. Que les decía es la... The Ivory Blade of Deliverance O sea, la espada de marfil de la salvación, de la liberación, algo así. Es una pieza moldeada en dos plásticos, en negro y en blanco. Con este signo, no sé si significa deliverance o qué significa este logotipo. Tiene una calavera en el pomo, lo cual está bastante bien. Casi no se nota aquí por la exposición, pero es una calavera, ¿no? Confíenme en mi palabra. Y pues sí está bastante bien. Lo único malo es que, bueno, ahorita en la cámara no se ve. Pero en persona sí puedes ver que el tono negro del plástico del mango sí se transparenta un poco a través del blanco de la hoja. Entonces, pues sí, es lo único malo de Infora. Es una muy buena pieza. Me agrada bastante. Se la vamos a dar a este sujeto. Porque pues combina con él y con su dragón, ¿no? La neta. Entonces le la damos a este vato. Y ahí se ve bastante bien, ¿no? Con su dragón, su espada, su todo. Muy bien. Y aquí está el titular dragón. El dragón del hechicero calavera. Y pues sí, es un dragón harto grande. Aunque debo decir, no es tan grande como pareciera a primera vista. O sea, a diferencia, por ejemplo, de Firstborn. No es tan grande en cuanto a su cuerpo. De hecho, creo que su cuerpo es incluso más pequeño o más ligero que este ciberdragón de Jade de la temporada pasada. Pero tiene unas alas gigantescas. O sea, ridículas casi. O sea, no que no me gusten. O sea, al contrario. Pero sí, o sea, casi todo. O sea, ni siquiera caben aquí en la toma estas alas. O sea, son un madrazo de alas, pues. Y está bastante bien porque son unas alas que lucen muy, muy bien, ¿no? Tenemos estas piezas que son hechas de tela. Obviamente de tela de fibra sintética, pues tela hecha de plástico, digamos. Pero sigue siendo tela, no vinil, como algunos de los dragones anteriores. Y eso está bastante bien. Están súper bien impresas. Entonces, vemos ahí cómo continúa ese detalle esquelético del resto del dragón. No sé si se ven muy bien. Por debajo, pues no se ven tan bien porque como que se invierte por completo el esquema de colores. Por debajo, o sea, ahora tenemos alas blancas y huesos negros. Pero de ahí en fuera se ven bastante bien, creo yo. En cuanto a funcionalidad o articulación, las patas delanteras, los hombros, están completamente fijos. No hay nada de articulación ahí. Y sí sé que eso es necesario para el ensamblaje en el que están conectadas las alas. Pero aún así siento que había mejores formas de lograr eso sin sacrificar esta articulación. Entonces, sí no tiene articulación en los hombros, en las patas delanteras. Pero sí tiene articulación en los codos, lo cual es bastante poco común. O sea, ni siquiera recuerdo cuál fue el último dragón de ninjago que tenía articulación en los codos, ¿no? Digamos. Pero sí tiene articulación en los codos. Tiene un boyen, entonces tiene un rango bastante amplio de movimiento hacia adelante y hacia atrás. Como 140 grados, algo así. Tiene un poco de movimiento hacia los lados también, ¿no? Para acomodar la pose. Tiene también un ball joint en la muñeca. Entonces, también la pata delantera se puede mover un montón en varias direcciones. Tiene sus garritas, también están individualmente articuladas. Pueden mover arriba y abajo. Y ya, para darle de contar. En las patas traseras tiene, en las caderas, tiene articulaciones dentadas. Entonces, aquí sí puede girar 360 grados. Puede también abrirlas un montón ahí y hacer como que te va a orinar. No sé. En los tobillos igual. Entonces, también tiene harta movilidad en los pies. Y en las garras, nuevamente, también bisagra simple en cada una. La cola, pues tiene el típico sistema este de estas uniones con muy poca fricción o casi nula fricción. Entonces, tiene ese movimiento bastante natural, ¿no? Aunque eso hace imposible dejarlo como en una pose fija. Tiene aquí atrás un ball joint tipo mixtel. En la última sección de la cola. Las alas las puede mover un poco para arriba y hacia abajo. Entonces, también puede como aletear un poco. Las alas no llegan muy abajo. En el cuello también tiene ahí, nuevamente, un ball joint con un... De voltear bastante bien hacia los lados. No mucho hacia arriba, por lo menos esta sección del cuello. Y así, pero sí bastante hacia abajo, ¿no? Aquí la cuestión de voltear hacia arriba se compensa con la cabeza. Aunque también tiene su propio ball joint. Entonces, sí puede ver harto hacia arriba, aunque no puede alzar como demasiado. Nuevamente hacia abajo, igual, a los lados. La mandíbula se abre y se cierra. Tiene ahí una doble bisagra. Bastante bien detallada esta cabeza de dragón, la verdad. Me gustan un montón las líneas, los contornos, cómo se logra que alguna de estas piezas coincidan las unas con las otras. Estén de estos studs con una barra por un lado. Y esos los colocaron aquí para poder colocar estos... Para poner estas piezas en un ángulo y que, digamos, como coincidieran todas en los ángulos correctos para darle forma al rostro del dragón. Y eso me gusta un montón. Esta pieza es un bloque de 2x2 impreso en ambos lados. Entonces, los ojos no son stickers, son impresiones. Y, pues, ahí está, ¿no? O sea, me gusta también bastante esta cabeza del dragón. Tal vez le hacen falta un poco de dientes, pero también el set trae dientes suficientes de varios colores para poderle agregar sin mayor problema, ¿no? Está bastante bien eso. Sí, estéticamente se ve muy bien. Bien, ahora, en cuanto a sus funciones... Bueno, ya vimos que puede batir las alas. También las puede mover hacia adelante y hacia atrás. Lamentablemente no puede como plegarlas completamente hacia atrás para guardarlas. Y las alas en sí no... O sea, a diferencia de First Bone, por ejemplo, y demás, no se doblan. Este ensamblaje está así, fijo, como lo ven. Entonces, y estas no se pliegan. A pesar de que estas tienen alas de tela que se llevan bastante mejor con esa función de poder plegar las alas, contraerlas, este no lo hace. Tiene también aquí estas palancas en la parte de atrás que les recordarán probablemente a la función que tenía de First Bone para batir las alas. Aquí no funcionan para eso. El mecanismo es esencialmente el mismo, pero la función que cumplen es diferente. ¿Ven que aquí en la caja torácica, por alguna razón, estas costillas tiene ahí ese... ¿Esta cosa verde? Ajá, su corazón de piedra verde, no sé. El punto es que estas palancas lo que hacen es abrir... Ahí ven un poco cómo se mueve. Abrir esa caja torácica, abrir las costillas. Después, entonces, cuando lo van volando y aprietan esas palancas, se suelta esa pieza verde, ¿no? Y la intención es que, idealmente, al momento de que caiga esta pieza, se abra y salga volando su contenido, ¿no? Que son unas arañas y unos huesos. O sea, esas arañas y esos huesos, pues. Pero, pues, ya vieron que ahorita esta se me cayó de las manos al piso y ni aún así se abrió. Y se me sigue cayendo, por alguna razón. O sea, sí, entonces, esta cosa no se abre salvo que la dejen como muy mal conectada. Si la dejamos así como terriblemente conectada, así sí. Y dejándola caerse a una altura considerable, yo creo que por lo menos unos 30 centímetros. De otra forma, pues no, no va a funcionar esa onda. Pero sí, esa es la función como principal del dragón. Aparte de eso, tiene estos, es decir, estos como torretes, estos como cañones de aquí. De aquí, que lo que hacen es disparar esos tiles negros redondeados de uno por uno. De esta forma, y así, ¿no? Entonces, se disparan los tres. Y ya, básicamente, eso es lo que hace cada una de estas como... Pues yo creo que está bastante bien. O sea, estéticamente, este dragón y su diseño me gustan bastante. Pero funcionalmente, sí, creo que deja, pues, algo que desear, ¿no? La verdad. O sea, y ni siquiera en cuanto al tamaño, ¿no? Porque, o sea, sí, siendo un set de más de mil piezas, tal vez uno esperaría una criatura más grande o más imponente. Pero bueno, también bastantes de esas piezas se fueron entre las minifiguras y esta cosa de acá, ¿no? Pues sí, no es realmente tanto que tenga un problema con su tamaño. Creo que el tamaño está bastante bien. La envergadura de las alas hace bastante por compensar, digamos, esa expectativa, creo yo. Pero sí, funcionalmente, creo que sí me queda un poco a deber, ¿no? Bueno, les decía, la cuestión de que probablemente no tenga articulación en los hombros es porque casi todo el peso del dragón está en esta sección. O sea, de las costillas hacia adelante es donde está casi todo el peso del dragón. De hecho, hay algunas posiciones en que si estas piernas de delantera las quieren tener como más estiradas para que el dragón quede un poco más erguido. Es más, les voy a demostrar un poco a qué me refiero de una vez. O sea, si lo tienen al dragón así... Se empieza a inclinar un poco hacia adelante. O sea, por ejemplo, ahorita las patas traseras no se ven muy bien, pero no están haciendo contacto completamente con el piso. Están flotando un poco de que casi todo el peso del dragón está adelante y se está como queriendo ir hacia adelante. Entonces, probablemente por eso es que no le pusieron articulación en los hombros porque probablemente colapsaría. Aún así, no creo que sea realmente un problema. Creo que unas articulaciones dentadas de estas hubieran aguantado eso perfectamente. Pero, pues bueno, ¿no? O sea, puede ser una de varias razones por las cuales no le pusieron articulación ahí. Pero sí, finalmente, en cuanto a si recomiendo el set. Pues sí, la verdad sí. O sea, finalmente es un set de, como le decía, de más de mil piezas. Y su precio de retail es de 80 dólares. Que, por ejemplo, aquí en México anda un poquito más caro que eso. Está, creo que en 1649, 1699, una cosa así. Pero, pues aún así, o sea, si comparan nada más la cantidad de piezas con ese precio. O sea, es un bastante buen trato, ¿no? O sea, porque bien podrían haber cobrado, pues yo creo que por lo menos unos 2 mil pesos. Y aún así está, pues bastante más barato que eso, ¿no? Por lo menos 300 pesos más barato. Entonces, por ese lado creo que sí es un buen trato. La cuestión del juego, como les decía, creo que es un buen elemento interactivo para, pues para los más pequeños probablemente. Entonces, también tiene, pues esta cuestión de jugabilidad un poco aumentada, ¿no? En ese aspecto. Y eso también me agrada. O sea, no es nada más un set y a ver qué haces con él. O sea, hay todo un juego ya incluido ahí, ¿no? Digamos, en cuanto a nada más la cuestión del coleccionismo y demás. Pues creo que sí también vale la pena, ¿no? O sea, realmente son pocas las fallas que tiene y la mayoría son fácilmente solucionables, ¿no? Les digo, yo creo que esta cuestión de los hombros probablemente la deje solucionada hoy mismo con algunas de mis piezas. Es creo que realmente lo único que el set me queda de ver, la articulación de los hombros. Y, o sea, la articulación de las alas la tiene, ¿no? Por lo menos aquí también sobre los hombros. El único error es que no se pueden plegar bastante. Creo que eso también se puede corregir nada más modificando y eso quedaría solucionado. Entonces, pues sí, la verdad, sí se los recomiendo. Y pues ya creo que básicamente eso sería todo por el momento para este set. Nuevamente, este ha sido el set de Lego Ninjago, número 71721. Skull Sorcerer's Dragon o el dragón del hechicero calavero. Y pues ya. Si les gustó el video, no olviden, como siempre, darle su like. Suscribirse si no lo han hecho. Pucharle a la campanita si no lo han hecho. Compartirlo con sus abuelitas si no lo han hecho. Así y díganles, mira abuelita, este dragón es más o menos de tu época. Muchas gracias por ver el video hasta ahorita. Y nos vemos en la próxima. Cámara, bye. Gracias. 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 Gracias.